en la pista señores ganaderos el lote número 6 son dos vacas orras que pesaron 830 kilos promedieron a 415 llegaron de cimitarra cimitarra la procedencia de estas vacas fueron pesadas a las 2 y 14 de la tarde 2 y 14 de la tarde la hora del pesaje de estas dos vacas orras señores ganaderos 415 es el promedio